Vamos al revés, no me ha dolió Falta una puerta Ok, ya Poli, aquí hay una caja fuerte Estos vatos van en la calle por si los quieren matar un carro Diles que no, pa' allá no Mira, wey, ya mató Todo muerto No, van bajando con el naipe Todo el ruido, el ruido, el ruido, el ruido Eh, que vienen caballos o qué pedo Yo me quito del manado, ¿por qué vienen? LOL Todos contra Yaka Le dan pega Se deforman No, no le peguen No le peguen Este... Masacre Nosotros por eso estamos en frente Y damos como que todos pasamos así rápido Lo... Loco 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 ¡Nah! Escucho los tontos pasos en el fin Ya aprendió bien, Dios mío ¡Lo amo! ¡Difistió! ¿Qué cuena de Ayaka? Entramos por atrás a ver qué está pasando De manera en frente, para que no lo vayan a escuchar ¡Ah! ¿Escuché algo? ¡Shh! ¡Paso! ¡Somos aquí en el árbol! ¡Sol! 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 ¡No! No manches, no si quieres ir a mostrar otro árbol ¡Je je je! ¡Que te conozca en el lado! ¡Si quedó en dos a la... ¡Miren, miren, miren! ¡No! ¡Nah! ¡Nah! ¡Nada! ¡Ay, güey! ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, no, no. Desde el frente Uh... a mis doce Y media ¡Hola! A mis doce y media ¿Dónde? 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 Se viene para acá Ahí está, ahí está en el edificio 1 ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ya lo vi, entré en las cajas fuerte, me mató Ahí está arriba, está arriba, está arriba Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se bajó, se bajó, se bajó No disparen, no disparen Eh, me mató Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan, salgan Le di uno, le di dos Ahí está, ahí está, ahí está, dale Dale, me saca, dale, me saca Manuel, matale, bueno ahí lo tengo Tráiganlo, güey ¿Quién era el que iba a ser de cebo? WTF, quise jugándole el wake Por atrás, por atrás Byron, tanquea, tanquea Muerto, muerto, muerto Buenas, cabrón Me mataron Me estaba curando ¿En dónde? ¿En dónde? En el frente Atrás de la comisaría Que no era hacker Saquen a Tiber ¿Ahhh? ¡Qué Êxodo! ¿No me mataron? ¿Ok? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Ahhh? ¿En dónde? ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡H üzerine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.